Hola a todos y bienvenidos al Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos reunidos esta tarde para homenajear al deportista Marcos Milinkovic, quien recibe el diploma de personalidad destacada en el ámbito del deporte por su trayectoria deportiva y por haber representado con orgullo a nuestro país durante casi dos décadas. Con nosotros se encuentran Matías López, legislador y autor del proyecto de declaración, las diputadas Ana María Bouperes y Sol Méndez. También nos acompaña Mariano Rusconi, director general de deportes del gobierno de la ciudad, Daniel Castellani, estrella nacional de volei y actual director técnico de las Panteras, seleccionado argentino de volei, y nuestro homenajeado Marcos Milinkovic, así como invitados especiales y familiares. A todos ellos les agradecemos su presencia y les damos nuestra cordial bienvenida. Marcos Milinkovic nació el 22 de diciembre de 1971 en Sierras Vallas, provincia de Buenos Aires, y desde muy chico se interesó por el deporte. A los 17 años comenzó su historia con el volei en el club esportivo Ballester, hasta que en 1990 pasó a uno de los clubes más destacados de Argentina, Obras Sanitarias. Un año más tarde fue llamado a la selección nacional mayor luego de un breve paso por la selección juvenil. Jugó el sudamericano juvenil en Catamarca, llegó a la final contra Brasil, el campeonato mundial juvenil de Egipto, y con la selección mayor el campeonato panamericano de La Habana, donde obtuvo el tercer puesto. Durante muchos años jugó para diferentes equipos, tanto de Europa como de América. Con la selección mayor, Marcos ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995, realizados en Mar del Plata. En semifinales superó a Venezuela en un partido sufrido a pesar de la superioridad del equipo argentino, y en la final cuando parecía que Estados Unidos se llevaba la victoria, Argentina recuperó tres pelotas claves para festejar y conseguir la primera medalla de oro panamericano para este deporte. Fue el atacante de mejor efectividad en el mundial de Japón en 1998, a pesar de ocupar el puesto número 11. Otra gran actuación argentina lo tuvo como principal figura en el cuarto puesto conseguido en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, y la victoria ante la selección de Brasil con su bloqueo sobre Dante para cerrar el partido y dejar esa jugada grabada entre las más importantes de la historia del voleibol nacional. En las ligas mundiales fue el máximo anotador en las fases clasificatorias de 1996, 97 y 2000, y jugó en la fase final en Mar del Plata en 1999, consiguiendo la mejor ubicación para Argentina con un sexto puesto. En el campeonato mundial de Argentina en 2002 se coronó como el mejor jugador del torneo. A mediados de 2013 se retira como jugador con la edad de 41 años, sin embargo se mantiene ligado al cuerpo técnico de la selección nacional. En diciembre de 2015 Milinkovic fue anunciado como entrenador del equipo principal de UNTREF Volei, donde hace su primera presentación como entrenador principal. En 2018 fue anunciado como DT del Club Ajman de Emiratos Árabes Unidos. En 2021, después de tres años dirigiendo el Club de Arabia Saudita, fichó con el CD San Pedro de la Liga de España. Por todo lo expuesto, esta legislatura declara al atleta y estrella de voleibol nacional, Marcos Milinkovic, personalidad destacada del deporte. Felicitaciones. Vamos a darle la palabra ahora a Daniel Castellani, estrella nacional de voleibol y actual DT de las Panteras, seleccionado argentino de voleibol. Hola, hola, buen día, buen día a todos. Gracias a la legislatura, gracias a Marcos por invitarme. Nada, les voy a contar por ahí algunas cosas que no sepan de Marcos, porque ustedes saben muchas cosas, porque lo vieron jugar, pero bueno, digamos, hay unas cositas que por ahí no saben. Cuando llegué a la selección, creo que fue en el 93, mi asistente me dice, che, hay un chico muy bueno, es muy bueno. Sí, ¿quién es? Digo, no, está en Villa Ballester. Dice, y justo acá va a romper un aro, porque se colgó del aro de básquet, porque jugaba al aro de básquet, perdón, jugaba al básquet, se colgó y lo rompió, y se enojaron con él y lo quieren echar. Pero es buenísimo, dice, para el voleibol va a ser un fenómeno. Dice, bueno, llámenlo, digo, este chiquito. Bueno, ahí fue el primer contacto que yo tuve con Marcos, la primera noticia que tuve de Marquitos. En ese momento Marcos, después de jugar al básquet, ¿no? Juegas al básquet, rompiste el tablero, te echaron o algo así, no sé bien la historia cómo fue, y te pasaste al vole. Afortunadamente, para toda nuestra comunidad, se pasa al vole. Y yo jugaba en Firenze, en esos años, creo que era en el 92, más o menos, y él jugaba en Livorno, ahí jugaba con un amigo. Yo tenía a mi hijo, Iván, tres años, lo fuimos a visitar, y fuimos a un parque de diversiones, y tengo una foto de tres años, mi hijito, que ahora tiene 32, arriba de Marcos. Entonces, el otro día estaba mirando fotos, digo, guau, lo que son las dinámicas de la vida, o los giros de la vida que uno nunca se imagina, ¿no? De esa, estar en un Italpar, que era una cosa así, tomando un café con mi hijo en UPA, a tener el honor de dirigirlo a la selección nacional, a ver cómo se convierte, desde un chiquito que viene de Villa Ballester, a un superatleta reconocido mundialmente. Eso es lo que hizo Marcos, ¿no? Es un superatleta donde brilló en Brasil, brilló en Italia, brilló en la selección nacional, y brilló por su talento y por su capacidad humana. Como jugador, creo que fue una de las mejores manos, como sensibilidad que tuvo el voleí argentino y mundial, Marcos ponía la pelota donde quería, empezaba a jugar y la ponía en uno, la ponía en uno y medio, la ponía en tres, la ponía en cinco, buscaba un dedito, buscaba un mano ahí afuera, y aparte de su potencia, pero tenía una habilidad extrema, una sensibilidad en esa mano que lo convirtió en ese jugador increíble. Y también, aparte de lo deportivo, Marcos siempre estuvo ahí con la mamá, con la hermana, con toda la familia que lo seguía siempre. Estábamos en la World League y Aurora estaba ahí. Estábamos en todos lados y la familia lo seguía. Es decir, Marcos hizo toda su carrera con una familia que lo acompañó siempre, en todos lados. Y eso es el valor, son valores que trascienden a este premio, que es muy lindo y que, obviamente, siempre, una caricia para el alma, pero sabemos que también hay cosas que se llevan en el corazón toda la vida. Y en este caso, Marcos tiene el privilegio de tener una familia que lo acompañó siempre. Para cerrar, Marcos siguió, no se quedó ahí, en su carrera de jugador. Y, obviamente, como una persona que ama lo que hizo y ama nuestro deporte, siguió ligado a nuestro deporte como entrenador. Y ahora tenemos el honor de que nuevas generaciones, como, por ejemplo, en este caso, estamos trabajando con la selección femenina, con una generación de niñas, de jovencitas, algunas menos, pero son todas jóvenes, no te tapes ya. Son todas muy jovencitas que tienen la posibilidad de charlar, de contactar día a día con un jugador que, en el campo, dentro del campo, dentro del juego, fue un jugador que fue una de las máximas expresiones, como dije antes, del mundo. Quiere decir que todo lo que él hizo ahora está al servicio de otras generaciones. Y eso creo que también es muy lindo, seguir ligado a nuestro deporte y pasar de ese brillo que tuvo como jugador ahora a una función que tiene menos brillos, pero que no es menos importante, que es de ayudar a nuevas generaciones a que sigan el camino este que tenemos en común, que es la pasión por el vólegol. Así que, placer de estar acá. Gracias, Marco. Disfrutalo. Bien merecido está este reconocimiento. Y gracias a la legislatura por acordarse y remarcar esto que creo que es algo que debemos disfrutar todos porque tenemos un deporte, en mi opinión, que estuve 25 años afuera, que por ahí los que están acá no se dan cuenta, pero tenemos un deporte que es brillante, con resultados, con atletas que son reconocidos mundialmente, que por ahí, en el día a día, no nos damos cuenta. Por eso, el mérito de este reconocimiento te agradezco porque es muy importante para todo el deporte argentino. Gracias. Muchas gracias, Daniel Castellani. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado Matías López, autor de este proyecto. Bueno, bienvenidos a todos a esta legislatura. para mí la verdad que es un orgullo estar rodeado de estos dos grandes del deporte y de la historia del vóley. Y no quiero agregar mucho más desde lo deportivo. Creo que recién la compañera contó todos los éxitos de Marcos y tampoco puedo agregar mucho a lo que dijo Daniel. Pero sí quería contarles un poco cómo fue el proceso acá adentro, en esta casa que representa de alguna manera a todos los vecinos de la ciudad. Y cómo presenté este proyecto distinguiendo tu capacidad, tus logros deportivos y destacándote personalidades destacadas del deporte. Y fue un proyecto acompañado por absolutamente todos los sectores, o sea, políticos y por todas las representaciones de esta casa que en definitiva representa a todos los ciudadanos y a todos los vecinos de Buenos Aires. Así que creo que eso vale la pena ser destacado. Y hoy te decía un reconocimiento más y vos me decías todos los reconocimientos tienen su cosita y son un mimo al alma como decía Daniel. Y este reconocimiento no es más que eso, es poner en un diploma que te vamos a enterar después parte de lo que escribiste vos con tu historia deportiva y con tu historia que está no solo en los logros deportivos pero que está atrás que es lo que marca Daniel que es el esfuerzo, la constancia, la familia acompañando los valores que te enseña el deporte, los valores que te enseña un deporte incluso colectivo con equipo, con compañeros, con roles, con levantarse después de alguna derrota y seguir adelante y muchas veces tener el rol de contener al equipo y otras veces ser contenido por otro cuando uno a lo mejor flagela o le faltan fuerzas y yo creo que todo eso no solo sos embajador para las generaciones futuras sino cada uno de ustedes los deportistas de elite se convierten en ejemplos para todos los que estamos mirándolos por fuera de la cancha no solo en los deportivos sino en todo eso que está detrás y que yo creo que vale la pena ser destacado y quiero marcar que forma parte de este reconocimiento eso así que por todo esto hoy estamos entrenando esta distinción y digamos en esta nueva etapa con las panteras aquí adelante también quiero aprovechar para felicitarlas por los logros de este año y por estar ya clasificadas para formar parte de los Juegos Olímpicos es un placer que estén acá acompañando a Marcos y para todos nosotros y para este reconocimiento también es parte para ustedes y para el deporte argentino como dijo Daniel en el legado que va quedando de los que dejaron todo y consiguieron todo sigue siendo importante y sumamente reconocido no solo mundialmente sino que desde desde el lugar de cada uno que nos toca estamos siempre tratando de apoyar el deporte argentino así que yo soy estoy más que agradecido feliz de que estés acá Marcos y de entregarte este reconocimiento quiero agradecer también a Ana María y a Sol que son diputadas también de la legislatura que acompañan este proyecto y están hoy acá así que muchas muchas gracias y felicitaciones muchas gracias diputado Matías López ahora vamos a hacer entrega del diploma a Marcos Milinkovic declaración 158 del año 2023 declarase personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito del deporte al señor Marcos Antonio Milinkovic aplausos aplausos vamos a darles la palabra a Marcos Milinkovic al homenajeado claro hablaste y te fuiste me dejaste solo incomodar ahora sí bueno nada primero agradecer a la a la legislatura por este este hermoso reconocimiento y hoy cuando me preguntabas lo del premio un premio más para mí no es un premio más tengo la suerte de haber juntado a gran parte de mi familia anoche ya cuando pensaba que lo que ibas a decir a todos ustedes se me caían las lágrimas así que hoy va a ser un poco más nada ustedes son mi familia ¿no es cierto? son una parte muy importante en lo que fue mi carrera empezando por por mi mamá por mis hermanos por mi papá ¿no? que nada fueron los que estuvieron siempre aplausos los que estuvieron siempre los que me apoyaron en todo momento en las decisiones que que realmente sentía y quería probar y los que me enseñaron las primeras cosas importantes ¿no es cierto? que fue el respeto hacia el prójimo el ser educado el ser agradecido ¿no es cierto? con lo que uno tiene y son las primeras personas a las que quiero agradecer ¿no es cierto? porque me brindaron esos primeros valores que fueron muy importantes para lo que siguió después ¿no es cierto? empezar a conocer el ambiente del voley empezar a conocer la familia del voley ¿no es cierto? y muchos de ustedes hoy son como dije mi familia porque no fue solamente entrar a una cancha y jugar un partido o entrenar ¿no es cierto? compartimos cosas muy muy lindas y muy fuertes afuera y fueron siempre incondicionales ¿no? siempre estuvieron igual que los amigos que fui conociendo en mi barrio que en un comienzo eran juntadas de cena o para tomar tomar algo y después a medida que fueron pasando los años nada los fui guardando en mi corazón y estuvieron siempre ¿no es cierto? gente que yo pondría las manos en el fuego porque sé que lo voy a fallar y por último a Daniel a las panteras que me dieron esta posibilidad de trabajar de conocerlas de aprender con ustedes ¿no es cierto? porque realmente esto es algo que a mí me apasiona me apasiona me encanta y la verdad que en el poco tiempo que llevo conociéndolas las guardé en mi corazón las guardé en mi corazón y voy a la guerra al fin del mundo con ustedes son incondicionales también a mi señora a mi esposa que es la que me aguanta junto a mis hijos los buenos humores los malos humores ¿no? la que me hace la caricia la que me hace la sonrisa o me mira con esa cara de amor que me cambia el humor ¿no es cierto? y en especial a Daniel ¿no es cierto? yo quise que viniera a hablar Daniel porque para mí fue fue una persona muy importante una persona que me hizo mostrar el camino que me mostró el camino que me corrigió muchas cosas por las cuales los peleamos también un montón de veces pero que me enseñó me mostró me hizo creer en mí me mostró cómo trabajar cómo sacrificarme cómo lograr los objetivos y por eso quería que él dijera unas palabras porque para mí fue una una persona muy importante y nada yo estoy muy agradecido de tener una familia tan hermosa ¿no es cierto? no solamente mi mamá y mis hermanas y mis señoras sino la familia que son ustedes ¿no? Cantero el topo Nacho Juanpa las chicas Gaby mi hermana de corazón nada este premio es de ustedes ¿no es cierto? este diploma tiene una partecita de ustedes también que fueron los que me hicieron crecer como jugador como persona y después de tantos años poder abrazarnos y darnos un abrazo de corazón ¿no? de familia así que gracias gracias de corazón y esto lo quiero compartir con ustedes es todo de ustedes esto chicos gracias muchas gracias Marcos Milinkovic vamos a dar por finalizado este evento y los invitamos a todos a un refrigerio de cortesía en el Hall de Honor muchas gracias y si quieren sacar una foto todos los presentes pueden acercarse a sacarse una foto todos juntos muchas gracias y buenas tardes gracias